Espera, a ver... Sí, ya, dale. Sí, pero... No, 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 no. No, 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 no. ¿Quién ha hablado? Yo. Puedo escribir y no disimular Es la ventaja al ir haciendo viajo No tengo nada para impresionar Ni por fuera, ni por dentro La noche envelada cruzando el mar, porque los sueños viajan por el viento Y en mi ventana soplan el cristal, mirada de asustor y despierto Me cerré en un cruce de palabras, la ventana en la dirección Ya grabé mi nombre en una bala, ya probé la cara de calor Ya lo tengo todo controlado, y alguien dijo no, 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 no Que ahora viene el viento de otro lado, déjame el timón Que alguien dijo no, no, no Dejame hacer compas, y alguien dijo no, 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 no Cierto y empiezan ¿Por qué no llegar al final serán mis pasos o el camino? No es que siempre vas detrás, cuando persigues al final. Siempre la mano y no el puñal, nunca lo que pudo has decidido. No es porque miras la verdad, es porque nunca me has mentido. Yo voy a sentirme mal, si algo no me sale bien. Y aprendido a derrapar, y a tocar con la pared. Que la vida se nos va, como el humo de ese tren. Como un beso en un portal, antes de que cuente bien. Y no volveré a sentirme extraño, aunque no me llegue a conocer. Y no volveré a quererte tanto, y no volveré a dejarte de querer. Dejé de volarme un día en el barro, y entre tantos barros me encontré. Algo de calor sin tus abrazos, ahora sé que nunca volveré. Aquí estamos, el Combo's Music. Pero sin el Combo's Music.